Progresión aritmética Una progresión es una serie de números Entonces Imaginaros que escribo los números pares Los números pares son 2, 4, 6, 8 10, 12, 14, etc A cada elemento de una sucesión se le llama término Este sería el primer término Este el segundo término El tercer término El cuarto término El quinto término El sexto término El séptimo término Y así hasta el infinito ¿Qué tienen de especial las progresiones aritméticas? Que si yo resto dos números que van seguidos Cuatro menos dos Dos Seis menos cuatro Dos Ocho menos seis Dos Como siempre voy sumando el mismo número La diferencia entre dos números ¿Cuál es? Dos Pues eso se le llama diferencia Vamos a suponer que empiezo en el Cuatro Este sería el primer término Y voy sumando de tres en tres Con lo cual la diferencia sería tres Esta progresión sería El primer término sería cuatro El segundo término ¿Cuál sería? Cuatro más tres Siete El tercer término Diez El cuarto término Y el quinto Y así Ad infinito Pues hay una fórmula que me permite calcular cualquier término de la progresión En función Del a Del primer término y la diferencia La fórmula es esta An Donde n es el número del término La posición Es el primer término Más n menos uno Por la diferencia ¿De modo qué? Buena ¿De modo qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? Así que podemos calcular A7 Ajá A7 sería A1 Que es Cuatro Más Ajá Siete menos uno Por Muy bien Por tanto A7 sería Cuatro más Dieciocho Que es 22 ¿Es cierto o no? Pues sí Porque si sigo Dieciséis más tres Diecinueve Diecinueve más tres Hasta luego Más tres Veintidós ¿Vale? Funciona ¿No? Las progresiones No tienen por qué ser siempre Positivas ¿Vale? Pueden ser negativas Es decir Ir hacia atrás ¿Puedo borrar esto? ¿Sí? ¿Pero lo has escrito o no? Vale No, primero se hace el paréntesis Seis por tres Dieciocho La diferencia puede ser negativa Es decir Puedo ir hacia atrás Por ejemplo Había un borracho Que decía Póngame usted Veinte whiskeys ¿Vale? La primera Se bebe los veinte whiskeys Póngame usted Dieciséis whiskeys Póngame usted Hasta luego Rocío Doce whiskeys Póngame usted Ocho whiskeys Póngame usted Cuatro whiskeys Póngame usted Cero whiskeys El primer término es veinte ¿Vale? ¿Y la diferencia ¿Cuál es? No 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 La diferencia es Menos cuatro Cada vez Está bebiendo menos ¿Sí o no? Entonces Yo puedo calcular El término general Que es así como se llama A partir de la fórmula An Sería El primer término Veinte Más N menos uno Por menos cuatro Si quiero calcular El término cinco Por ejemplo Sería Veinte Más N menos uno Cinco menos uno Que es cuatro Por menos cuatro Bueno Estoy haciendo las operaciones Muy tranquilamente Para que tengáis cuidado Con los signos Esto sería Cuatro por menos cuatro Veinte Veinte menos dieciséis Cuatro Fácil ¿No? ¿Qué dijo el borracho Cuando terminó? Barman No sé lo que me pasa Que cuanto menos bebo Más borracho estoy Es verdad Cada vez iba bebiendo menos ¿No? ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué estaba Más borracho? No Cada vez No, no, no Estamos bien Y yo Cuanto menos bebo Cada vez bebía menos Más borracho estaba Pero bebía menos o no Pero bebía menos Bebía Cada vez bebía menos Primero veinte Luego dieciséis Luego doce Cuanto menos bebe Más borracho está